Empiezo a divagar Empiezo a pensar Ya todo lo que veo no es igual Una luz encendió, mi rostro iluminó Nuevos destinos veo a mi alrededor Pues no pretendo seguir buscándome En lo que alguna vez fui Quiero enfrentarlo, tener un cambio Para seguir Esa es mi obsesión Esa es mi obsesión Esa es mi obsesión Otra luz se encendió, las nubes aclaró El fuego que arde en llamas casi se esfumó Algo que sucedió, en mi mente explotó Y era lo que buscaba en mi interior Pues no pretendo seguir buscándome En lo que alguna vez fui Quiero enfrentarlo, tener un cambio Para seguir Esa es mi obsesión, esa es mi obsesión Esa es mi obsesión Esa es mi obsesión No 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 No, 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 no No, 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 no